Disculpadme, estaba echándome una cabezadita. No aplicar tintes con amoníaco en mi cabeza me hace pensar con claridad. No sé cómo deciroslo de una manera más clara. Dentro vídeo. Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos todas, todas, todes. Vamos a intentar ser políticamente incorrectos. A partir de este vídeo en adelante y más que nunca. ¿Por qué? Porque lo correctamente o lo políticamente correcto, en vista de la experiencia acumulada en el vídeo anterior, me repugna más que nunca. Bueno, si queréis, no es salseo, no es salseo. Si queréis más reflexiones acerca de lo que ha pasado, os vais a tener que ir a continuación, después de la review que vamos a empezar ahora mismo. Pero no es, como no es el objeto principal del vídeo, porque este canal es de perfumes, ahora, como es mi canal y digo lo que quiero, también voy a decir lo otro, pues podéis dar un saltito. Ahora, por favor, os recomiendo que este vídeo lo veáis por un motivo muy sencillo. Creo que se está olvidando de qué hablamos cuando hablamos de Sabash ETT y hay que ponerlo en justo valor. Son muchas reseñas las que se han hecho en YouTube, pero vamos a decir un par de cositas que creo que aún no se han dicho. No sé si sabéis, pero bueno, ahí están los libros y las enciclopedias que la casa Dior fue fundada por Christian Dior ya por los 40 y que, desde luego, desde el principio se convirtió en un icono de moda y vino a revolucionar la moda de la mujer y la moda en general y las líneas de perfumes también. Este es el caso directamente de Sabash ETT de Dior. Para mí, sin duda, es el caso. Es una fragancia ya es icónica. Ya es icónica. Decía algún reseñador hace unos años que es una fragancia que no iba a perdurar demasiado en el tiempo, que iba a perdurar un poco, pero no demasiado. Yo creo que sí, que esta fragancia va a perdurar en el tiempo bastante y bastante son decenas de años. Lo vamos a ver porque, además, como toda excelente fragancia, va a pasar por subidas, bajadas. Ahora mismo está un poquito más baja. Ya veremos cómo sube después, etc. Es una fragancia perfectamente cerrada, tiene un estudio metódico de sus notas y está hecha para dejar huella. Yo digo, y ya lo habéis visto en el título del vídeo, que esta fragancia es una fragancia para vanidosos. Es una fragancia, desde luego, para hacerse notar. Una fragancia con una salida cítrica excelente, con bergamota de calabria. Una fragancia con una pimienta muy presente también en todas las fases de la fragancia, tanto en la salida como en el secado y el possecado. En el possecado quizás tenga más presencia el acorde de Ambrosant mezclado con el resto de notas de la fragancia, pero desde luego la pimienta es un elemento importante y presente. Una de las características más importantes de Savas de EDT, o de Toilet, por supuesto, es la presencia de la fragancia, la capacidad de llenar habitaciones de la fragancia. Ya sabéis que no es un modo vist, pero casi. Hay que tener cuidado con las atomizaciones de esta fragancia, porque realmente pueden llegar a ser abrumadoras. Para el primero de todos, para el que se la pone. Si te pones en grandes cantidades Savas EDT, realmente puedes abrumarte, porque el acorde que tiene de Ambrosant al secado es encantador, es embriagador, es embaucador, es chispeante, es dulce, pero sintético, totalmente sintético, se puede percibir. Pero a la vez nada aberrante, pero sin quiero decir, tiene una combinación, tiene una combinación en su acorde que la hace genuinamente única. Después han venido otras fragancias replicando en cierta manera. Se me ocurre la más moderna replicadora, no replicadora, pero si va en la línea para hacerle frente, como si tuvieras un Mercedes y sacan el BMW y sacan el Audi, que es Prada Luna Rosa Carbón, bueno, yo diría que la salida es relativamente parecida. El secado no, el secado se va en Prada Luna Rosa para otro sitio, y en Savas se queda como la reina del Ambroxan, sin duda alguna. El acabado, la terminación de la botella, es una maravilla, está muy bien terminado, con Christian Dior, con su logo aquí, con la abejita aquí dentro, del bueno de Christian Dior, que para él representaba la nobleza, el obrero, etc. Y después, amigos y amigas, el atomizador de la línea Savas ha marcado un antes y un después, bajo mi punto de vista, en los atomizadores de fragancias. Esto pulveriza, hace una nube de fragancia exquisita, sobre la que tú mandas 100% y puedes elegir hasta qué punto quieres pulverizarte la fragancia y con qué intensidad te la quieres echar. No te va a dejar ningún chorro, o sea, esto es una maravilla. No mi 10, mi 11 de 10 para el atomizador de, por supuesto, esto ha sentado cátedra, y la pena es que, entiendo que esto tendrá un sobrecoste, bueno, relativamente interesante, y habría que valorarlo, tampoco sé si tiene ninguna patente Dior en exclusiva de este atomizador, no me extrañaría nada, por la calidad que tiene, pero esto deberían copiarlo todas las marcas mínimamente decentes de perfumes, todas, todas sin excepción. La salida de Savas EDT tiene un espigón, un espigón que frena, en cierta medida, esa marejada que después va a venir con el acorde de Ambroxan, por supuesto, como auténtico actor principal, y que es acompañado por la lavanda, el elemi, el ládano, en fin, una serie de elementos, el patchouli también, en menor medida, vetiver en menor medida, una serie de notas que acompañan, acompañan y le dan calidez, perdón, a Ambroxan, por supuesto, pero que es el auténtico, el auténtico protagonista, y es el que te llena la nariz, que es la característica más relevante de esta, más puntera de esta fragancia, y es que te llena totalmente la nariz y te hace percibir solamente esa fragancia, por eso es que se dice que es una fragancia que vuelve tanto la cara de la gente, porque se hace notar mucho y tiene muchísima presencia. Por lo que insisto, usarla siempre con cierta precaución, y testarla siempre de menos esprayados, de menos atomizados, a más. No te vayas a echar 20 de primeras porque te vas a abrumar y a lo mejor te provoca rechazo, porque ya digo que la fragancia tiene una entidad, un cuerpo tan potente que puede pasar, puede pasar. Empieza con 3 o 4 esprayados, y si ves que no son suficientes para ti o que quieres oler un poquito más, échate un poco más, pero también te recomiendo que le preguntes a las personas que tienes a tu lado, eso es importante, y se comenta poco y es muy importante. Este tipo de fragancias, que tienen tanta presencia, conviene, conviene testarlas en las narices ajenas, para no causar ningún tipo de rechazo, porque la mayoría de la gente va a ser pro-savage, como es el caso, también tiene unos detractores terribles, yo no estoy con ellos para nada, por supuesto, esto me parece una obra maestra absoluta, pero teniendo en cuenta que esto es un perfume, señores y señoras, lo primero es no causar malestar en los demás, y menos si son amiguetes. Volviendo a la versatilidad y hablando de eso, para oficina no, ¿vale? O te eches un par de atomizados como mucho, un par de atomizados como mucho. No la veo para el día a día en oficina, porque la presencia mucho y puede llegar a cansar. Yo la guardaría un poquito más para exteriores, ocasiones divertidas, es un poquito gamberrilla también, savage de té, la más gamberrilla de todas, de toda la línea, y esa es la versatilidad que le doy, que ya digo que es mucha, pero no es toda. Duración de la fragancia, bueno, de las que más duran, ya sabemos que Dior tiene esa buena costumbre de hacer fragancias que tienen una duración muy decente, en este caso no es la excepción, la que menos te dure, o sea, la vez que menos te dure, van a ser 6 horas, lo normal es que te dure de 6 a 8, y te puede también durar 10 horas perfectamente, dependiendo el momento del año, te puede durar 11-12 horas, si no sudas mucho, si la piel te lo mantiene, si te echas en sitios estratégicos para que te aguante. En ropa te dura 10, directamente te dura 10, ya no te digo de parfum, parfum, elixir, te dura 10 en la ropa, y a ese aspecto desde luego, chapó, chapó. El precio, ya sabemos que son fragancias que no son baratas, punto y final. Hay ofertas, las puedes encontrar, depende del sitio, tal y cual, yo este fasquito de 100ml, hace un tiempito ya que lo tengo, y creo que lo compré por 52, ya 52€ aquí en España, o de esa base, 10ml, es buen precio, es buen precio, lo normal es que esté 10€ o 15€ por arriba. En cuanto a la edad adecuada para echarse esta fragancia, bien es verdad que hemos hablado de la versatilidad que tiene la fragancia, pero yo no le doy tanto rango de edad como le dan otros amigos, colegas, reseñadores. Yo la veo de 25 para arriba, incluso de 30 para arriba, ¿por qué? Desde luego la salida es una salida multicultural, por así decirlo, esto vale para todos, pero es que enseguida entra el punch del acorde de Ambroxan, y el acorde de Ambroxan tiene tanta presencia que a un jovencito no le pega, o por lo menos bajo mi punto de vista no le pega un acorde de Ambroxan tan intenso como el que se propone en EDT. Sí que es canalla, sí que es divertida, pero a partir de 25 mínimo. Si te la pones con 18 y te encanta, atácale, no vas a desentonar, por supuesto, es una gran fragancia, pero mi consejo es de 25 para arriba, 25-30 para arriba. Espero haber aportado un mérito de arena con mi reseña a Savash EDT. Quería hacerlo desde hace mucho tiempo, desde luego me parece una fragancia muy puntera, creo que no va a pasar nunca de moda, creo que debía estar en este canal, por supuesto, para hacer un barrido sobre todas las fragancias que son icónicas en el mercado, de diseñador, por supuesto, y que, bueno, poquito a poco van a ir acumulándose en el canal. Ya veremos el día de mañana, hacemos una revisitación de alguna reformulación, etc. Ya veremos qué pasa e iremos actualizando. Y si lo que estabas buscando es quedarte a ver y a olisquear un poquito más, pues te dejo con lo siguiente. Bueno, ya estáis viendo que este es un canal boutique, no por el contenido y la calidad del mismo, que espero que sí, no por el entorno ni por las circunstancias del canal, ya veis que es totalmente amateur, sino por el número de personas que lo ven. Si el día de mañana el canal crece, me parece bien, lo aceptaré gustoso, pero soy muy consciente, tengo los pies en la tierra y quiero trasladar que esto es mi hobby, esto es un hobby, por un lado. Quiero trasladar también que nada os debo, con el cariño, dicho con todo el cariño del mundo, quiero insistir. Igual que yo no le debo nada a los creadores de contenido y lo que hago es disfrutar de su contenido. Pero sí me debo a mí mismo. Parece que la gente que ve el canal, bueno, yo entiendo que son de todas las edades, de todas las condiciones y hay gente que piensa con más claridad y otra que piensa con menos y son todos bienvenidos, todo el que disfrute de los vídeos del canal, para adelante, que esta es vuestra casa, ni más ni menos. Pero hay que ser honestos con los comentarios que uno hace y hay que ponerse en la piel de los demás y empatizar. Respecto al anterior vídeo, que es lo que muchos, muchos, me habéis estado preguntando por qué es Trasteas al Trapo, Miguel, en el canal de Carlos Rubio, por qué hiciste un comentario, hay que ver que esto no es lo que debíais haber dicho. Vamos a ver, ya os digo que yo me debo a mí mismo, ¿vale? Las circunstancias, Carlos ya lo ha explicado. Yo le acepto la explicación y se acabó, se acabó, no pasa nada. Carlos tiene su vida, yo tengo la mía y además es que no nos llevamos ni mal, pero yo hablo claro y él también ha hablado claro en su explicación y hasta ahí llega la polémica, expresa su postura y yo expreso la mía. Me ha sentado mal que el vídeo anterior se colgase a las 2 o 3 de la tarde y a las 7 o 8 de la tarde Carlos colgara un vídeo en el que comentara que sobre todo los canales pequeños, bueno, resulta que me ha tocado a mí eso y te ha dado por aludido, Miguel, si es fácil darse por aludido, en este sentido es fácil darse por aludido por lo que digo, ha habido un espacio de tiempo suficiente para que tú le eches un ojo a los vídeos que ya han salido, porque ya habían salido varios vídeos y entonces por qué lo dices, por qué lo dices, es lo que quiero decir, porque puedes decirlo. Ya sé que metes en el saco el canal Andrés, Orgaz, tal y cual, pero bueno, el caso era este y yo solo tengo este vídeo comentando un perfume que me ha mandado un reseñador, es el único que tengo. Y mi dignidad y el no poner en tela de juicio mi honestidad a la hora de reseñar cualquier perfume que cae a mi mano va por delante. Y si callo, otorgo y no me da la gana, tengo ya una edad, como para por lo menos con respeto y con ética, y ya digo, sin ningún tipo de acritud, porque entre hombres tiene que ser así, entre hombres que se visten por los pies, se dicen las cosas y punto. Se dicen las cosas y punto. Y para el resto de lucubraciones, me remito a la intro de este vídeo que con ironía y sarcasmo, todo el que me ha permitido el momento este en el que estoy grabando el vídeo, quizás si lo hubiera pensado un poco o lo hubiera hecho con más sarcasmo todavía, me refiero al canal de Javier Orgaz y... ¡Ah, que hijo mío! Yo lo siento, perdonadme, ¿eh? Hay maneras y maneras de ser en la vida, yo respeto las de todo el mundo, pero a mí me gusta hablar a la cara, me gusta ser sincero, me gusta ser directo. No me parece... O sea, me parece que me toman por tonto, directamente por tonto, cuando me dicen no, es que tú no has reseñado, o este vídeo llevaba grabado, estaba en el Patreon... ¿De qué estamos hablando? Es un vídeo que tú lo has puesto en abierto justo cuando... cuando este vídeo de Neroli Nostrum salió, los vídeos de Neroli Nostrum salió, y lo llaman nuestro Neroli, pero ¿de qué guindo te crees que nos hemos caído? Volvemos a lo mismo, totalmente lícito, no has hecho nada ilegal, pero coño, no seas cínico y no digas no, es que a mí nadie me va a quitar la posesión de... ¿Quién te está quitándote los limones de Murcia, chiquillo? Bueno, me parece histriónico, o sea, fuera de lugar y muy propio de él, ¿no? Porque sabemos que tiene muchos seguidores, pero también tiene muchos detractores. Y desde aquí, Javier, si me estás viendo, que supongo que no, pero te llegará por terceros, que estoy hablando de ti directamente, pues a escuchar, con tu canal a tope y pa'lante, y que ganes mucho dinero con Tears of Pain, que por lo visto huele bastante bien y tal, que ole tú, ole tú y tu conocimiento y tu manera de hacer perfume, cojonudo. Pero no me gustan, a mí, a mí personalmente, no me gusta que me tomen por tonto. Ya está, es simplemente eso, ¿eh? Sin acritud. Bueno, ya no me dejo nada en el tintero. Esta va a ser la última vez que yo hable de todo esto. Ya veis que soy claro, directo, y hemos nombrado a las personas que he querido nombrar para no tener que nombrar a mamá, ya está. Supongo que no me querrán nombrar en su canal y además que lo voy a agradecer para que no me tiren hate, porque supongo que esa es otra de las consecuencias de hablar claro en YouTube, pero a mí me la sopla, para que lo sepáis directamente. Si voy a perder 500 suscriptores, como si me banean el canal. Me da igual, hay que hablar, claro. No le estoy faltando el respeto a nadie. A nadie. Estoy diciendo una verdad, la estoy relatando, con la que se puede estar de acuerdo o no. También es vuestra elección. Pero, si queréis tirarme abajo el argumento, por favor, armaros de argumentos propios que tengan peso. Y a partir de ahí, decidís. Por supuesto que sí. Y por cierto, que le pueden gustar todos los canales de reseñadores. Hasta ahí podríamos llegar. Pueden quedar todos bien. Y eso no significa que el canal de los demás, incluyendo el de Javier, el de Carlos, el de Antonio, fuera de toda duda, etc. Y hay tantos canales que hacen bien su labor en cuanto a reseñas, siguen creciendo y siguen evolucionando. Uno más que otro. Volvemos a lo mismo. Yo no puedo evitar posicionarme cuando veo cosas que no son normales. Pero, que les vaya a todo el mundo muy bien. Les deseo lo mejor. Insisto, sin acritud. Y lo único que no quiero es que me tomen por el pito de un sereno. Chao. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!